Este trabajo es realizado por los alumnos de la Universidad del Sur, Carla del Rosario Silveira Herrera y Héctor Cristian Gapi Hernández. Multimedia es la integración o suma de todos los medios, o sea, el resultado de combinar audio, video, texto o imágenes, como por ejemplo esta presentación. El contenido multimedia es creado para fines educativos, para promocionar un producto o para entretenimiento. Y el contenido multimedia puede ser encontrado de igual forma, proyectos de investigación, demostraciones de productos y muchas, muchas ramas más. ¿Qué es el hipertexto y para qué sirve? Te lo simplificamos, el hipertexto es aquello, aquella información que se codifica en un texto, o sea, cuando navegamos dándole clic a un enlace, cuando visualizamos gracias a un hipertexto, o también es una variación del hipervínculo. La hipermedia es la combinación de todo esto, la combinación de texto, imágenes, video, audio, todo esto hace la hipermedia. Precisamente, la hipermedia sirve para que todo esto funcione, porque todo es un complemento de la otra herramienta. Como ya sabemos, vivimos en la época de la tecnología, así que todos estos recursos previamente mencionados, pueden ser utilizados de manera correcta en el ámbito educativo. Justo ahora estamos viviendo la modalidad de clases en línea y el contenido multimedia. Ayuda mucho a facilitar el aprendizaje en esta modalidad. Presentando diapositivas de PowerPoint mucho más creativas, videos educativos, animaciones que nos vayan representando y ejemplificando diversas cuestiones dependiendo de la materia. Entonces, todo esto puede ser aplicado a una clase y así funcionaría de una mejor manera.